¿Qué te vas a perder esta noche en televisión? Bueno, pues me voy a perder lo que va a ver todo el mundo, el Barcelona-Real Madrid. Eso es lo que me voy a perder. Ay, ya, bueno, yo es que... yo lo voy a ver, aunque bueno, estoy dividida. ¿Pero no sabes si eres del Madrid o del Barça o qué? No, es que no sé si está más bueno Cristiano Ronaldo o Guardiola. O sea, a mí lo que se me hace raro es que se celebre un lunes, ¿no? Ya, eso hay gente que le va a afectar, por ejemplo, a los presentadores de informativos de la noche. ¿Por? Bueno, pues porque no los va a ver ni el tato. Y ahora, si los pobres estarán... de hecho, creo que están pensando ir puerta por puerta contando las noticias para que les escuche alguien. Ay, pobrecillos. Si normalmente son serios, hoy se van a echar a llorar directamente. Ya te digo, de hecho, el diario Marca les ha entrevistado en un reportaje que ha titulado... Ah, sí, ya verás, vamos a ver la pantalla esa. Bonita. Ahí está. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí haciendo referencia a que esta noche seguramente no verán sus informativos ni los familiares? Me ha hecho gracia lo que decía Matías Prats porque lo va a ver en 3D. Ya verás, decía ahí. Decepcionado, defraudado y dolido. Ahí está. Ya. Hoy no levanta la moral ni una buena cuenta naranja. Ya te digo. El caso es que la gente no habla de otra cosa ahora mismo, que no sea el partido. Así que como de esto no entiendo mucho, casi mejor que llamemos a Dani, que es el experto para que nos cuente cosas del partido. ¡Dani! Bueno, madre mía. Macho, como tenéis esto, pasan un trapo. Bueno, me llamabais, ¿no? Es que me encanta estar en la parte del programa que ve la gente. Estoy emocionado. Vale. Mamá, mamá, que ves como si que trabajaba aquí. Cuéntale a Patricia lo del partidillo ese. Ah, lo del partidillo. Bueno, bueno. La tontería esa, la chorradita del partidillo. ¿Cómo partidillo? ¿Lo he llamado partidillo? Partidillo. ¿A que te partidillo la cara? ¿A que me la...? ¿Qué partidillo? Venga, hombre, ya está bien de tanta tontería. ¿Qué partidillo? 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 Ya está bien, niños. Tú siéntate ahí. Y tú, al rincón de pensar. Chispi, meta ahora mismo la cabecera o te doy con la zapatilla. Es un partidillo. Y los lunes al bar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué emoción, qué emoción. Qué emoción que ya solo faltan 18.000... No, 17.999. No, 17.999 segundos para que empiece el partido más importante de la Liga. Una, bueno, más especial todavía porque pilla el lunes y la gente se lleva la tensión del clásico a los puestos de trabajo. Es verdad, Dani. La gente está muy tensa. Esta mañana al entrar en el coche me ha gritado de seguridad. Te ha gritado porque ya has pisado el viejo en la rueda. Claro. Que no dirás nunca. Excusas. No, 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 no. En serio, en serio. Hoy la gente está muy despistada. Hoy en los trabajos no se habla de otra cosa que del partido. Y claro, en según qué trabajos han vivido momentos delicados. Bueno, pues ya está aquí el clásico, ¿eh? Qué partidazo, ¿eh? Por partidos como este merece la pena ser aficionado al fútbol. Fíjate. Qué maravilla. Es que ojo a los momentos que hemos vivido, ¿eh? Es que ha habido momentos... ¿Te acuerdas del 2-3 de la temporada 97-98? Me acuerdo de esto. Te acuerdas de Giovanni. Me acuerdo de Giovanni. Me acuerdo de marcar el gol ahí. Toma, 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 toma. A menudo... Ojo aquí, ¿eh? Espérate, no. O sea, pajesto, pajesto. Me estoy acordando, temporada 99-2000, el señor Raúl González haciéndole así al Camp Nou. Y todos callados. Es que eso fue, vamos. Qué barbaro. Y los goles. Y los goles. ¿Qué me dices de temporada... ¿Qué era? 2006-2007. 2006-2007. Put y saca falta. Sí. Y Sergio Ramos. Calla, calla, calla. Real Malta de cabezas atrás. A lo Van Basten. Van Basten. Es que yo veía a Van Basten ahí. Pero bueno, pero escúchame. Si quieres un gol... Si quieres un gol... La cola de vaca. 93-94. Guardiola. Ya mira, ve a Romario. Rasa. Romario recibe de espaldas. Nota aquí el defensa que hace cola de vaca y para adentro. Y le deja la cintura rota. A Hierro que se queda así. Que se queda así. No, pero espera. ¿Era Hierro o sea? ¿Hierro? No, no, no. No era Hierro. Espérate. Es que me acuerdo que jugábamos con Bullo abajo. Teníamos a Llorente, Sanchís, Laza, Luis Enrique, Michel, Milla, Prosineski, Alfonso y Zamorano arriba. Pero no estaba Hierro. ¿Y te faltaba uno? Hierro, ¿no? No, a ver. Era... ¡Corto! Ah, pues era Alcorta. Tenía razón. Era Alcorta. Era Alcorta. Sí. Siempre se van los mejores. Lo único que os que entienden. Este lo hubiera disfrutado, el clásico, ¿eh? Qué tenito. Bueno, qué partido. ¿Un café o qué? Siempre. Era Alcorta. Era Alcorta. Ajá. Pero veis, la gente está como en otra dimensión. Sí, están en otra dimensión. Uy, qué bien el partido. Está en otra dimensión. Vamos a la otra dimensión. ¿Qué dice el pitufo gruñón? ¿Qué me has llamado, pelucas? Pelucas, ¿qué me has llamado? Peluquitas, sí, a ti te llamo peluquitas. Sí, te llamo peluquitas. Bueno, basta ya. ¿Qué? 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 ¿Qué no? Chicos, no, 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 no. Chicos, ya, basta. Ahora mismo salimos de dudas. Y vemos si la gente está o no loca con el clásico famoso. Incluidos el habla, pueblo, habla. Pelucas. Y si lo dice el mago Félix, no vamos a dudar del mago Félix. Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes que decir, Elena? Que sí, que tenía razón. ¿Eh, medio palmo? ¿Qué? No te oigo. Que tenía razón. ¿Eh? ¿Cómo? Que tenía razón. ¿Qué? ¿Cómo? Que tiene razón. ¿Qué? No lo alargues. ¿Qué? Tiene razón, que sí. Ah, vale, pues ya está. Ya está. Pues ya está. ¿Te meto? Mira, de verdad, ¿queréis dejarlo ya? Porque sí, porque me estás calentando ya. Que es que su alta ir a por un metro para ver cuántos mide la dignidad. Hombre, ya. No me hace falta porque hoy hace frío y ha dicho que este... Eh, Dani Mateo. ¿Qué? Además, hoy es un día de hacer amigos. Si hasta en Barcelona quieren a Mourinho. Sí, claro. Que sí. No, no, no. Bromas aparte, que sí. Esto es verdad. Nuestro Mourinho le ha gastado una broma a un restaurante de Barcelona. Ya ha quedado demostrado dos cosas. O sea, primero, que los catalanes somos muy majos, aunque se diga lo contrario. Y segundo, que cuando hay dinero de por medio no hay colores que valgan. Sí, dígame, señor. Buenas tardes. Quería hacer una reserva para cenar esta noche. ¿Para esta noche? Sí. Dígame. Sí, sería para una persona. ¿Una persona? Para mí. Muy bien, para usted. Vamos. ¿A nombre de quién? Sí, a nombre de Jose. ¿Perdón? De Jose Mourinho. Sí, a nombre de Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid. Mourinho. Sí, por favor, es el restaurante que tenga mucha discreción porque quiero ir a cenar yo solo a celebrar algo especial para mí. Entonces, ¿sí es posible esto? Sí, sí. Discreción máxima. Muy bien. Vamos a ver, una pregunta que tengo que hacer un favor, el menú. Podría hacerme usted, porque me gusta mucho celebrar este especial con boliños de bacalao. Perdón, perdón, ni va. Si tuvieran buñolos de bacalao. ¿Buñolos de bacalao? Sí, de primero. A ver, un segundo, eh. Un segundo, por favor. Sí, pero... Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vamos a ver, ¿está haciendo una reserva para cenar esta noche? Sí. Para una persona. Muy bien. En nombre de José Mourinho. Muy bien. ¿A qué hora vendría? Sería partir, vamos a ver el partido que volas. Once, 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 doce. Doce de la noche, podría ser, once y media. Si pudiera venir un poquito antes, mejor. Once y media intentaré. Lo que pasa es que yo le comentaba a su compañero. ¿Es posible que haya la máxima discreción? Sí, por supuesto, por supuesto. Esté tranquilo que no hay ningún problema. Vamos a ver, el problema es que yo me gusta celebrar, porque esta noche seguramente irás a celebrar algo especial. Es el menú que ya está compuesto por bolas de bacalao. Esto es posible. Bueno, haga una cosa. Déjame un teléfono de contacto. Nosotros ya tendremos alguna cosita preparada especial. Déjame un teléfono de contacto, por favor. Sí, el teléfono se lo dejo enseguida, pero necesito saber si el menú es posible con bacalao. Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Y después trae una tarda con la escuda del Barça. Déjame el teléfono, déjame el teléfono, por favor. Sí, la verdad que no hay un teléfono. Dígame. 628. 628. 666. 616. P3. Y, perdónenme, ¿me puede repetir los últimos números? P3. 26-3. 26-3. Lo único, si le pido el favor, es usted tan amable, que haya cerca de la mesa un espejo. ¿Esto es posible? ¿Por qué se ríe? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Mucha suerte para esta noche. Y tanto si viene como si no, aquí le estaremos esperando en el restaurante. Espero que sea así, con discreción, con un espejo. Muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias y gracias por participar en este programa telefónico de solo que hicisteis. Muy bien, un abrazo para toda la audiencia. Saludos. De verdad, qué bueno, ¿eh? Qué majo. Qué amable el señor del restaurante. Qué majo. Qué bueno este chico que hace de Mourinho. Sí, sí, sí. Y a todo esto, ¿quién es Mourinho? Reclamación de Dios en la tierra, porque sus jugadores están en todas partes. Además, Dios siempre va de blanco. Fuerte aplauso, José Mourinho, llamando en directo. ¿Qué tal? Ya, ya, ya. Oiga, señor Mourinho, ¿sabe quién va de blanco también, señor Mourinho? ¿Quién? Un pariente suyo, los fantasmas. El culé tiene miedo al partidino de esta noche. Normal, como Víctor Valdés es el portero más friolero de España. ¿Por qué? Porque está rodeado de diez mantas. Uy, 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 Mourinho, uno, Mateo, cero. Oye, tú no pinches tampoco, no pinches. Bueno, además, señor Mourinho, yo sé que usted no siente lo que dice, porque ahora nos pica a los del Barça, pero mire lo que dijo en 1997 cuando era asistente, asistente de entrenador y ganó la Copa del Rey con el Barça. Vamos a recordarlo. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Está en Mourinho. Hoy, mañana y siempre. O sea que ahora estamos en siempre, ¿no? Vaya, vaya. Parece que el hombre de hielo tiene su lado calentito. Yo no sé qué decir. Me has pillado. En realidad, yo no quiero el Real Madrid. Yo soy del Barça y esta noche me dejaré meter diez goles. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Pero esto es una exclusiva mundial. ¿Lo hice en serio? Pues claro que no, pringao. Os va a caer lo del pulpo pol. Venga, obrigado. Venga. Eso es, señor Mourinho. Obrigado. Que hace frío. ¿Lo pilláis? Obrigado que hace frío. Qué chifra tengo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que por qué no estáis...? ¿Eh? ¿Que por qué estáis enfadados entre vosotros? ¿Que yo no puedo hacer chistes o qué? No, hombre. Era bastante malo, ¿no, Dani? Sí, que era bastante malo. Oye, una cosa, que ya... ¿Por qué estamos peleados tú y yo, tío? ¿Por qué no hacemos las paces si también esta noche habré partido a casa? Que llevo en la sierra y somos pocos. Me parece guay. Llevo yo las pizzas. No hace falta. Llevo en la sierra. Vamos a cazar un venado y lo hacemos... Es verdad. Pues vamos ya, ¿no? Sí. Pero antes, antes, déjame que os ponga un vídeo buenísimo. Porque resulta que el Barça-Madrid se va a emitir también en Estados Unidos. ¿Y cómo creéis que lo están promocionando? ¿Cómo creéis? Teniendo en cuenta que en Misión Imposible 2 salíamos quemando pasos en Semana Santa, igual para promocionar el fútbol ponen a Guardiola vestido de torero. Si te ha quedado corto de tópicos. Mira. ¡Por ahí llega el coche de caballos con la tolla! Vestida de flamenca con un traje rojo. Saludando como la princesa Leticia. ¡Qué guapísima viene ella con su traje! ¡Ay, qué miedo! Y ahora todos vamos corriendo para ver si podemos hablar con ella. ¡Al mogollón! ¡Yapo! Está comiendo la manzana que le he enseñado yo. Bueno, más tarde veremos el report completo de Cristina, que pinta muy bien, la verdad. Mucho, pinta muy bien. La Toya Jackson de flamenca pinta muy bien, muy bien. Por eso. Oye, que está todo el mundo loco con el partido, ya lo has visto, pero ¿qué resultado pronosticas tú para esta noche? Bueno, yo voy a ser un poco humilde. No, en serio, iba a decir un 8-0. Venga. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te has pasado un poco? Bueno, es que es un presentimiento que tengo, un 8-0. Teniendo en cuenta, la afición de Dani por el Barça puede hacer cualquier cosa si le meten 8. ¿Qué podrías hacer? ¿Por 8? Yo, si meten 8, si el Barça mete 8, hoy me subo a la fuente de canaletas. Solo eso lo hacen. En pelotas. Solo eso. Con una peluca rubia. Solo eso, desnudo arriba en la fuente de canaletas. Bueno, venga, me subo a la fuente de canaletas en pelotas con una peluca rubia y cantando Sergio Dalma.